Tinkirigitin Fuego Tinkirigitin 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 Siempre que monto una pista en el micro estoy escupiendo fuego Yo soy mi propio jefe porque lo que tengo me lo trabajé Era mi gente bailando Ahora estamos celebrando Tengo a todo el mundo cantando Tinkirigitin 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.